Venga. Bueno, nuestro primero, su valoración del partido. Bueno, el resultado está ahí, es inemovible, pero entiendo que si fuera por ocasiones y juego, la verdad es que hubo los tiempos muy diferentes. En la primera parte, hasta el minuto 30, nosotros generamos 3-4 ocasiones muy claras de gol y el compo se había llegado una vez. La segunda vez que llegó, pues, marcó. Eso nos hizo bastante daño. Y aunque nosotros seguimos trabajando e intentando en todo momento que el compo no pudiese hacer su juego, que en muchas fases del partido lo hemos conseguido, no hemos sido capaces de neutralizar ese gol y en vez de neutralizarlo nos vino el segundo. Y, lógicamente, jugar fuera de casa ante el compo y perdiendo 2-0, pues, la verdad es que el partido se puso muy puesta arriba. Bueno, como decía usted ahora, ustedes comenzaron bien puestos en el partido, con confinidad, con alguna ocasión, y más ante un rival como el compo, si no le haces un gol y le creas dudas, si le haces dudar, ya luego ya es complicado, si se pone por dentro. Totalmente. Nosotros sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones. Cuando juegas con un rival de nivel del compo, si no aprovechas esas ocasiones que tuvimos, con lógicamente las posibilidades de ganar, pues, cada vez se va esfumando con, bueno, más pronto que tarde, ¿no? Entonces, nosotros ahí nos faltó efectividad, algo que realmente tuvo el compo. Pues, yo pienso que hoy la gran diferencia estuvo la efectividad. La última por mi parte, vale, que ya acaba de empezar la liga, pues, nosotros todavía está en fase de acoplamiento, pero, bueno, ¿qué impresión le deja este compo, no? Que es el campeón de hoy pasado campeona más. Bueno, muy buena, porque si no hizo un mejor partido, fue porque el Celtic estuvo a un muy buen nivel, sobre todo a primera media hora. Luego, pues, ellos, lógicamente, el cansancio, el trabajo físico, sobre todo, lo hizo especialmente el Cetiga, y el compo se sintió más cómodo, con el resultado favor, y ya pudieron hacer mucho mejor ese juego que les gusta, de asociarse muy bien por dentro, y tratar de finalizar por fuera. La verdad es que el compo sigue siendo un equipo muy temible y muy fiable. Al margen de la Montería, en esos últimos meses, ¿tiene falta a su equipo para, sobre todo, después de ninguno sedes, volver a tomar el fichón rápido? Bueno, entiendo que un poco de confianza, ¿no? Es un equipo no solo joven, sino en construcción. Tenemos 16 fichajes, es un equipo totalmente nuevo, y, lógicamente, este tipo de rivales a nosotros nos viene un poco pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos nuestras virtudes, pero también tenemos nuestras carencias, y entre otras muchas cosas, tenemos que automatizar ciertos movimientos, bueno, acoplarse un poquitín a lo que yo quiero, y la verdad es que no se consigue en una semana, ni seguramente en un mes, pero bueno, estoy muy satisfecho, no solo de la respuesta a nivel general, sino en general del partido y de la respuesta que el CETI ha dado hoy ante el campo. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Ya, pues, primero, ¿qué más razón del partido? Bueno, creo que no entramos muy bien en el partido, de hecho, en los 15-20 primeros minutos, la entidad tuvo varias ocasiones bastante claras, la más clara que quizás sea la falta de pillado y un par de transiciones. A partir de ahí, pues, bueno, creo que nos fuimos encontrando un poquito dentro del campo y viene el gol de Sergio y a partir de ahí, pues, bueno, cambia totalmente lo escenario. Sin llegar a ser un muy buen partido por nuestra parte, yo creo que estuvimos por momentos muy perdidos, con falta de ritmo y demás. Creo que sacamos el partido adelante con solvencias y después en la segunda parte, pues, bueno, ellos intentaron contrarotearlo alguna vez, pero era más por errores nuestros que por aciertos de ellos. ¿Están mejor pensando ya más en la copa que en...? Sí, bueno, un poco de todo, un poco de todo. Remy entrenó toda la semana, pero con molestias por el bocadillo de la semana pasada. Y el resto de cambio, pues, igual, ahora ahí se jugó todo la semana pasada y esta semana tenemos tres. Bueno, nos quedan dos partidos ahora, Copa y... 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 alongas el domingo y, bueno, hay que ir ajustándose las cositas, igual que Casas, que si quedan fuera al final, podrían jugar perfectamente, pero consideramos dejarlo fuera por el suminio. De todas maneras, con el equipo todo el día en fase de acoplamiento, de crecimiento, de acabar ensamando las piezas, ¿vale? Empezar con seis puntos, ganando bien, contra el favorito y se ha ganado con toda la justicia del mundo, que se pudieron ser más goles, hoy también. Bueno, eso ayuda, ¿no? Sí, y además, ya te digo, yo creo que el otro día y en la pretemporada, por ejemplo, contra el Ferrol y demás, sí que estuvimos más ajustados, sobre todo en la presión tras pérdida, que recuperábamos rápido y demás, hoy no encontramos eso, hoy estuvimos un poquito más desajustados, pero bueno, creo que fue más a nivel individual, de entrada en el partido, de tensión y demás, que por el propio juego del equipo rival. Dos partidos, dos victorias, seis puntos, jornada dos y qué quería hacer, que es muy bueno, para nosotros eso es muy bueno, seguir asentando la idea de ser un equipo que no recibe gol, que es difícil hacerle gol, pero bueno, en el estudo, esto está empezando y en escasas jornadas va a venir lo bueno. Yo te he preguntado por Aitano, y bueno, a partir de que lo salimos como titular, también el gol es mentalmente lo que da, seguro que también muy bien, Sí, sí, yo creo que participó muy bien, el otro día jugábamos contra un equipo que queríamos hacerle daño entre líneas, un jugador con falso honor como era Santi, y hacerle un poquito más de daño por fuera con Miki y con Brails, hoy con la dupla de centrales que había en el equipo rival, Capi y Emilio, pues ellos que jugaban directo, balón parado y demás, queríamos un nuevo un poco más referencia, dejar a Santi con remeseiro por detrás para poder asociarse y en este caso, pues, sacrificado fue Miki de inicio, mandando a esa banda para buscar, bueno, hacer daño de segunda jugada, de segunda llegada, más que jugar al espacio, pues en la segunda parte sí que el partido se rompó un poco y ahí es cuando entra Miki fresco y ya visteis que en tres minutos quedaron tres ocasiones casi. Igualmente, me da la impresión que varios de los que han llegado ahora se han acoplado muy rápido al margen de esa fase de acoplamento de la que va a Otoño porque se le generó mucho desequilibrio un equipo que no plantadito, 4-1-4-1, cambiando las posiciones de los jugadores del ataque. Sí, sí, y, bueno, es una de las evoluciones a mayores que estamos intentando meter, el surf y navega apareciendo mucho por dentro, generando una posición de 4-3-3 o 4-1-4-1, ya más que no queráis, por momentos, situaciones de capileros y muchos medios dentro y por dentro, que eso, pues, genera mucho y al mismo tiempo, pues también, como es un equipo y como muchos caen en la categoría, que cuando hay pérdida en campo rival van a correr para atrás y tienen que dejar a la gente descodrada, la mejor forma de que no puedan correr es desorganizarlos y por eso, con esa mayoría que tú dices, después entró Fusinho, entró Miki también viniendo por dentro, Uve, que también está a muy buen nivel y, bueno, sí, estamos buscando esa evolución, a ver si somos capaces de mantenerlo en el tiempo y sobre todo de que todo se ajuste pues como un buen reloj, ¿no? Porque puedes tener mucha movilidad, pero si en un momento de la pérdida no dejas gente por detrás y van todos al ataque, pues, vienen de vuelta los índios. Hay que tener cuidado con eso. Hablando de movilidad, ¿cuánto le falta a Santi para acabar desde el centro? Fusinho y como lo mejor entra dentro de la portería. Santi es un jugador que entre líneas, ya se hablaba el año pasado, lo que dijimos a otros entrenadores de otros equipos, es un jugador que se maneja muy bien, te puedes mandar un ladrillo que te va a dar continuidad a la jugada y, bueno, ya te digo, la semana pasada, por ejemplo, jugó de nueve, pero de falso nueve y donde hacíamos daño, donde queríamos hacer daño con la velocidad por fuera. Hoy le metimos un tío referente para que no se peleara con esos dos centrales y aparecer más cómodo y podría jugar donde quisiera, si después cuando no hay pelota fuera un poquito más agresivo. Estamos trabajando en él. Claro, estamos trabajando en él. Sí, sí, sí. Y a Santi aparece por distintas zonas del campo, pero todo eso está pautado y cuando él se va, alguien aparece en esa zona y tiene formas pautadas donde no puede perder y donde puede jugar hacia adelante. Bueno, hay que seguir trabajando con eso. También hay que ver en el igual el gol de Sergio, la asistencia en el segundo, bueno, el año pasado fue otro segmento que estudió, también un aspecto importante para su crecimiento y para su trabajo. Sin duda, sin duda. Y ahora, viendo al nivel que estuvo la pretemporada y cómo está jugando, ya se lo dije otro día, cómo no te pude poner tanto el año pasado. Viene un poco a raíz de esa evolución que estamos intentando meter. Nosotros sabemos que, sobre todo en casa, el 80% de los equipos van a esperar a que nosotros fallemos un pase y contragolpear. Entonces, estamos intentando meter una evolución en eso para protegernos con pela porque eso lo entiende perfectamente y de hecho el nivel viene precisamente por ese posicionamiento por dentro. Después tenemos al otro lateral que es Saro que es un perfil como Mickey como queráis, más explosivo, más recorrido, más llegada. Estamos intentando construir distintas variantes para en función de lo que necesitemos. El tacto de un poco que debería ser en los 20 tíos que están en plantilla eso debería ser lo que nosotros deberíamos llegar, a partir de ahí abrir la caja de herramientas y decir, a ver, ¿qué necesitamos hoy? Un carpintero, pues el martillo para dentro, ¿qué necesitamos hoy? La sierra, pues la sierra para dentro y en eso estamos trabajando. Hay gente que es un poco más específica y hay otros que son un poco más polivalentes y en función de eso pues vamos ampliando el registro. Muy bien, muy bien, gracias. 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 Gracias.